Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. A continuación los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en toda esta región fronteriza. Bienvenidos. Al parecer superiores obligan a patrulleros de la Policía de Tránsito en Arauca a inmovilizar 30 motocicletas por día. Director Nacional de Medicina Legal estuvo en Arauca para analizar la parte forense en esta zona de frontera. Personería de Saravena y la Defensoría del Pueblo Regional prendieron las alertas por la alteración del orden público. El próximo 30 de enero se reúne Ministerio del Interior, Gobernación de Arauca con los siete alcaldes del departamento de Arauca. Médicos del Hospital San Antonio de Tame entraron en cese de actividades por la falta de pago de sus salarios. La Administración Municipal la próxima semana le girará nueve millones de pesos al Consejo Municipal para el pago de los salarios. Y al parecer los superiores estarían obligando a los patrulleros de la Policía a inmovilizar por lo menos 30 motocicletas cada día, so pena de ser trasladados a cualquier otro municipio del departamento de Arauca. Este video que fue grabado por un ciudadano con su teléfono celular hacia la medianoche el pasado fin de semana en el municipio de Arauca, se observa cómo la Policía de Tránsito cierra la Carrera 21 con Calle 20 sin ningún argumento para desviar a todos los motociclistas y vehículos hacia el occidente de la ciudad. El video muestra cómo los patrulleros de tránsito se esconden en la Carrera 20 con Calle 20 en la esquina del Banco Agrario y allí cuando los motociclistas hacen el pare en el semáforo, los uniformados salen de la esquina a solicitarle documentos a los conductores, o sea, como realizando una pesca milagrosa a los diferentes conductores que son desviados hacia este sector. Muchos ciudadanos que transitaban en horas de la noche por este sector se preguntan por qué la Policía de Tránsito cierra esta vía principal en la medianoche sin ningún tipo de argumento, como lo muestra una fotografía, o es que con esta actitud de la Policía de Tránsito se ve la persecución que tienen contra los motociclistas en la capital araucana. Una fuente de la Policía Nacional en Arauca, quien pidió la reserva de su nombre, dijo que el comandante de Policía de Tránsito del departamento de Arauca al parecer los estaría obligando a inmovilizar entre 30 y 50 motocicletas diarias para poder mostrar resultado en la capital de Arauca, o su pena de ser trasladado a otro municipio del departamento. Y el director nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, estuvo de visita en Arauca verificando los procesos forenses que se adelantan. Se busca mejorar todas las sedes regionales del país. El director nacional de Medicina Legal estuvo en Arauca, donde se reunió con todos los funcionarios de esta región del país, con el fin de evaluar todo lo que tiene que ver en materia forense. El día de hoy estamos culminando una reunión que el Instituto ha programado con todos los directores regionales para evaluar la situación del país en temas forenses. Hemos escogido esta sede de Arauca para hacer presencia del Instituto en la sede de Arauca, toda vez que también hace parte de nuestra preocupación la situación de frontera, la situación que tiene la regional nor-oriente del Instituto, que tiene situaciones de frontera aquí en Arauca y en Norte de Santander. Pero adicionalmente a eso, hemos estado reunidos con los directores regionales, analizando toda la situación forense del país, para fijar las políticas que deben señalarse y seguirse por parte del Instituto. La Administración de Medicina Legal se encuentra analizando todos los problemas que tengan las sedes regionales. Las decisiones administrativas se están apuntando a solucionar todos los problemas. No es ajeno al conocimiento de la sociedad, las grandes dificultades presupuestales que tiene el Instituto. Pero no estamos desatendiendo en este momento ninguna dificultad administrativa, aunque nos ajustamos a las afugias propias de un presupuesto escaso. El Director Nacional de Medicina Legal no tiene cifras en cuanto a homicidios se hayan presentado en el Departamento de Arauca en lo que va corrido el año. Bueno, en este momento cifras no tengo, pero sí la presencia de los directores regionales y la presencia del Director General aquí es un respaldo a los funcionarios que están trabajando aquí en las unidades básicas del Departamento de Arauca, tanto en la sede central de Arauca como en las unidades básicas. Es un respaldo a su labor. El Departamento de Arauca el año pasado cerró con un incremento en materia de suicidios. El tema del suicidio es un tema que nos ha preocupado. El año pasado termina con un incremento en los índices del suicidio que iba en 1.8. El Departamento de Arauca no hace parte de los cinco primeros departamentos en temas de suicidio. Sin embargo, sí es importante analizar por qué en Colombia se está aumentando el suicidio. El Director Nacional de Medicina Legal fortalecerá las sedes regionales con apoyo del Gobierno Nacional en todas las regionales del país. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuli, Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tameco. Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Que verra quiera, Daniel, que verra quiera. Marquemos ciento dos así, por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. ¡Facundo Castillo! Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. ¡Facundo Castillo! Más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoba, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y la Personería del Municipio de Saravena y la Defensoría Regional del Pueblo prendieron las alertas por los recientes hechos de alteración del orden público que se han venido registrando en los diferentes municipios del departamento. La Personería del Municipio de Saravena y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca adelantan trabajos de las alertas tempranas sobre las alteraciones del orden público en Saravena. Desde la Personería Municipal, desde la Defensoría del Pueblo Regional Arauca, se ha venido adelantando un trabajo con el objeto de efectuar las respectivas alertas tempranas que indican y que, pues, lastimosamente anteponían a los hechos que actualmente se presentan y en la cual se hablaba de una inminencia de ataques por parte de la insurgencia del ELN posterior al cese al fuego bilateral con el Estado colombiano. Según el personero de Saravena, se le viene haciendo el llamado a los grupos al margen de la ley respetar el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Desde el Ministerio Público también continuamos haciendo el llamado a los grupos armados, a todos los actores inmersos en el conflicto armado interno que vive el país a, en principio, respetar los principios del derecho internacional humanitario y a dejar por fuera de sus acciones a la población civil que está debidamente protegida y que se encuentra por fuera de toda acción hostil. También solicitó dejar por fuera a la población civil del conflicto que se está presentando en esta región del país. De otra forma, queremos también hacer el llamado a efectuar y hacer uso del principio de limitación de la acción hostil por parte de los grupos en conflicto. Esto quiere decir que se establezca la proporcionalidad de los ataques y de las acciones militares que se ejercen con el objeto de evitar daños, afectaciones a bienes, a la vida e integridad física de los civiles que residen en los sectores donde se encuentra la fuerza pública. El municipio de Saravena, en los últimos días, se ha presentado varios hechos de la alteración del orden público. Y el próximo 30 de enero se reúne el Ministerio del Interior junto con el gobernador del departamento y los siete alcaldes de los municipios para buscar diferentes estrategias que se puedan implementar para mejorar la seguridad en toda la región. La Administración Departamental viene realizando seguimiento en conjunto con la Policía y el Ejército Nacional a todas las muertes selectivas que se han presentado en lo que va corrido del año en esta región del país. Queremos rechazar como gobierno departamental todas esas muertes que han venido ocurriendo en el departamento de Arauca, independientemente de su origen. Por eso consideramos que hemos venido haciendo un seguimiento con la institucionalidad y en cabeza también donde ha sido invitado la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para ser garante de derechos. Por eso hemos ido avanzando. También hemos pedido el concurso del Gobierno Nacional que es una responsabilidad en estos temas tan delicados de orden público que atraviesa el departamento al igual que todo el país. Según las autoridades, los homicidios que se han presentado en esta región son materia de investigación de las autoridades de quién pudo haber cometido los asesinatos. Estos asesinatos son motivo de investigación. Ya la Fiscalía está haciendo las diferentes investigaciones y una vez sea esclarecido, pues ellos harán un pronunciamiento porque son de carácter reservado las investigaciones. Pero consideramos que estamos haciendo un llamado, por supuesto, también al Gobierno Nacional y para que se reanuden esos diálogos con el ELN y se pacte ese cese al fuego que sin duda pues había sido un alivio para la gente del departamento de Arauca. Pero también tenemos otros factores que han venido aconteciendo que es como lo han manifestado algunas personas, algunas decidencias que también ya lo hemos puesto en conocimiento para que se evalúe a nivel nacional. El próximo 30 de enero la Administración Departamental se reunirá con los alcaldes de cada municipio del departamento de Arauca para tratar el tema de la alteración del orden público. Nosotros tenemos una reunión el próximo 30 con los alcaldes, con los siete alcaldes de los municipios porque ustedes saben que son los alcaldes los primeros respondientes y los que deben reglamentar el tema de seguridad en cada una de sus jurisdicciones. Pero también nos va a acompañar el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio del Interior para revisar y también para ver las alertas que se tienen para el municipio de Saravena y revisar si Arauca Capital y Arauquita merecen también otra alerta temprana. La Gobernación de Arauca mantiene las recompensas para las personas que suministran información de cualquier alteración del orden público. Tenemos un sistema de recompensas que ha sido de conocimiento público para los que denuncian este tipo de hechos en el momento están en consideración del Consejo de Seguridad para que éstas sean aprobadas o no. La pregunta que muchos se hacen es quiénes son los responsables de los asesinatos en el departamento de Arauca. Será la guerrilla del ELN, disidentes de la FARC, bandas criminales, narcotráfico o delincuencia común. Hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortulí, Puerto Rondón, Saraven, Arauca y también... Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera, marquemos ciento dos así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota a inteligente, Daniel Linares, ciento dos Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete, El momento es ya. Miguel Matus Cambio radical Facundo Castillo Ay, hombre Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos, no palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoa Número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República Y quiero que Mejor trabajemos juntos Y los médicos del Hospital San Antonio del municipio de Tame entraron en un cese de actividades por la falta de pagos de los salarios de los meses de diciembre del 2017 y enero de este 2018 Por el momento solo se atienden urgencias El Hospital San Antonio de Tame amaneció hoy empapelado con diferentes carteleras exigiendo los pagos de los salarios de los médicos que allí laboran en este centro asistencial Los médicos del Hospital San Antonio del municipio de Tame entraron en cese de actividades por falta de pago de sus salarios desde hace dos meses En el centro asistencial solo se está prestando el servicio de urgencia porque a los galenos le adeudan los meses de diciembre y enero También le adeudan los salarios a los médicos rurales del municipio de Tame sin que hasta el momento la S Moreno y Clavijo le haya dado alguna solución para que se les cancelen sus salarios Los médicos del Hospital San Antonio de Tame continuarán en el cese de actividades hasta que el gobierno departamental no les dé una solución del pago de sus salarios y así continuar prestando el servicio en un 100% en el centro asistencial Y a continuación nos dejamos con el siguiente microespacio político de la campaña de la Cámara de Representantes por el Departamento Arauca del médico José Facundo Castillo Cisneros Carlos Octavio Sarmiento Granados es un digno representante de la estirpe Tameña profesional joven y con una trayectoria familiar de gente honesta y trabajadora de la cuna de la libertad como quiera que es hijo del fallecido Octavio Sarmiento Boorquez y de Doña Elvira Granados Sánchez su infancia estuvo marcada por los avatares de la democracia y la política como quiera que su padre logró una brillante carrera que lo llevó a ser entre otros alcalde de Tame intendente y representante a la Cámara por Arauca mientras ello sucedía Eliseo Tame lo graduó y formó para que luego se convirtiera en ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia su hogar lo conforman su esposa Mabel Villabona Coronado economista tameña y sus hijos Catalina Valentina y Octavio Andrés se ha forjado en el sector privado en la capital del país en diferentes empresas donde ejerció su profesión vinculado desde temprana edad al sector ganadero y como gerente del comité de ganaderos de Tame ha defendido este gremio a nivel nacional y regional en el sector público se desempeñó como secretario de gobierno de la cuna de la libertad en el 2000 con su denominado proyecto Tame intentó llegar a la alcaldía pero por la dinámica escogida para su inscripción no pudo participar de este proceso donde era el amplio favorito convencido por demás de que la paz es el camino máxime cuando en su familia la tragedia llegó por cuenta del conflicto armado por sus calidades y antecedentes fue designado para gerenciar la campaña de la mesa departamental por el sí a los acuerdos de paz con las FARC en Saravena desde hace 48 años se radicó el profesor José Eder Mina Morón que en paz descanse mejor conocido como el profesor Morón de su matrimonio con la docente Miriam Granados le regaló a este municipio a su hijo Wilfredo Gómez Granados un ávido estudiante de los colegios 6 de octubre y Rafael Pombo que hoy cuenta con 31 años su pasión por el campo y la ganadería lo llevó a graduarse en la universidad de Pamplona como médico veterinario y se especializó en administración de empresas de la Universidad Santo Tomás y es aspirante a maestría de administración estratégica su experiencia la registra con éxito en el Comité de Ganadero de Saravena la Federación Nacional de Ganaderos entre otros en la administración pública se ha desempeñado como coordinador agropecuario y secretario de desarrollo social del municipio de Saravena entre el año 2012 y 2015 periodo en el cual fungió como alcalde encargado en reiteradas ocasiones lo que le permitió conocer de fondo la realidad de la administración pública su hogar y su corazón lo comparte con Dania Yomara Lizarazo Rodríguez fruto del cual hoy disfrutan de sus hijos José Daniel Laura Sofía y Dana Isabel En las sabanas de Kumare cerca de los médanos fantásticos que han hecho famoso a Cravo Norte hace 42 años en la casa de Don Nicanor y Doña Luisa nació José Facundo Castillo Cisneros es el octavo de tres hermanos líder demostrado desde la primaria en la concentración escolar el Peniel de su Cravo del Alma y el bachillerato en el Simón Bolívar de la capital araucana donde se ganó la confianza del estudiantado que lo eligió como su personero tras graduarse como médico de la Universidad de San Martín a muy corta edad llegó a la dirección del Hospital San Vicente donde permaneció durante cinco años en esta instancia de su vida profesional conoce al amor de su vida Miriam Raquel Parales con quien ha visto crecer los motores de su diario acontecer sus hijos Isabela y Santiago por su vocación de estadista para mejorar sus conocimientos en la cosa pública se especializa en gerencia de la salud gerencia de la calidad y auditoría en salud y en gestión para entidades territoriales de allí por su carisma su servicio y su don de gentes los araucanos lo eligen como su gobernador para el periodo 2012-2015 administración bajo la cual los araucanos vieron como en sus municipios se realizaron inversiones históricas en vías vivienda salud electrificación urbana y rural acueductos y alcantarillados y en el sector productivo pero sobre todo se invirtió en obras sociales que le devolvieron las sonrisas a cientos de araucanos le facilitaron las condiciones de vida a miles más gestión que le mereció ser considerado siempre entre los 10 mejores gobernadores del país sembrando en el corazón y en la mente de su gente un sentimiento que hoy por hoy lo erigen como el hombre de confianza y compromiso con su tierra para seguir sirviéndole a su región esta vez desde instancia del orden nacional José Facundo Castillo Cisneros sus hechos hablan por él los tres araucanos que ustedes ven aquí son tres jóvenes que aman su familia que aman su tierra que están dispuestos a defenderla en el escenario nacional por encima de las diferencias y los colores políticos siempre con el pensamiento y el objetivo puesto en que Arauca tenga la importancia que se merece que se la ha ganado con sacrificio con mucho sudor y también con muchas lágrimas Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.